Albertito, Albertito, Albertito Me extraña araña que siendo mosca no me conozcas, diría el refrán ¿Qué pelotudeces estás diciendo, Albertito? Dejá de decir pelotudeces Yo sé que es lo tuyo, pero callate un poco No hables más, boludo Escuchame, yo nunca votaría kirchnerismo, pero te doy un consejo Que ningún asesor tuyo te da Callate la boca, no hables más pelotudeces Es muy fácil darse cuenta que la carne argentina en Alemania es más cara que en Argentina Pero antes es lógico, la Argentina-Alemania hay un montón de kilómetros y el transporte no es gratis Además hay que pagar los impuestos de importación Los impuestos de Alemania, que no son pocos Y lógicamente, acá va a ser más caro que en Argentina ¿Por qué decís una pelotudez tan grande? Es cierto que hay productos que en Alemania son más baratos que en Argentina Pero no son argentinos Yo qué sé, un par de zapatos en Alemania es más barato que un par de zapatos en Argentina La misma calidad Pero son marcas distintas Pero decir que la carne argentina acá es más barata es una estupidez Cualquier argentino se puede meter en internet y fijarse en un supermercado alemán lo que sale La carne argentina Yo tengo un bar Hace, desde el 2013 Sí, 2013 Estaba pensando, no lo recordaba la fecha Acá en Berlín ¿Qué estás diciendo? Que los argentinos no quieren pagar lo mismo la carne que en Alemania Sí, obviamente que no la van a pagar Ni la pagan Acá el kilo de carne, al por mayor en un supermercado que solo accedemos Quienes tenemos la licencia de bar o de restaurante O sea, la habilitación de bar o de restaurante Sale 20, 25 euros el kilo La carne Ponle 20 euros 20 euros por 200 pesos por kilo A 200 pesos por euro Son 4.000 pesos el kilo de carne Argentina, en Alemania ¿Qué estás diciendo, Alberto? Está generando un odio de clases Ah, por culpa de el campo Siempre echándole la culpa al campo Al campo, a España, a Estados Unidos y a Inglaterra Son de manual No se les ocurre otra cosa Echále la culpa, no sé, a otro país Inventate otra cosa Tan poca dialéctica Tienen tan poco relato Tienen que siempre le echan la culpa a los mismos Ah, Macri, vos Toda la política clásica argentina Son de terror Si querés que la carne baje ¿Sabes lo que tenés que hacer? Tenés que dejar de emitir esos papelitos Que no sirven ni para limpiarse el culo Así dejas de devolver la moneda a Argentina Y si el peso es más fuerte Va a abrir menos pesos El kilo de carne O sea, si con menos pesos Comprás un dólar O sea, lo que aumentó No fue el precio de la carne argentina en dólares Aumentó en pesos Porque lo que se devaluó No fue el dólar, fue el peso ¿Entendés cómo funciona? Son una mitis Que no generas inflación Hay libros que muestran Desde el mil antes de Cristo Que los controles de precios Y la emisión monetaria Generan inflación ¡Tarado! ¡Tarado! Que sea estúpido Va a ser semejante idiotez ¡Qué bárbaro! Bueno, decía que 20 euros el kilo Sale al por mayor Los restaurantes Compramos ese precio Puede haber alguna oferta Pero ese es el precio promedio Dependiendo del corte De carne que quieras comprar Al por menor Si vos es un supermercado normal 200 gramos de carne argentina Un ojo de bife Un bife chorizo Lo que fuera 200, 250 gramos O sea, un corte de carne Un bife Sale 10 euros 8 euros 12 euros Dependiendo Dependiendo de lo grande que es Y si hay alguna oferta o no Pero 10 euros, 200 gramos Un precio normal Ni siquiera un precio caro Es normal acá Así que dejá de inventar Pelotudeces Dejá de echarle la culpa Al vecino De los problemas Que vos tenés en tu casa Y dedícate a gobernar Bajá la emisión monetaria Que vas a terminar destruyendo Lo poco que queda de la Argentina Dejá de romper las pelotas Con los impuestos Bajá los impuestos Países del mismo ingreso Per cápita Argentina paga la mitad de impuestos No hinches malas pelotas La gente no llega a fin de mes No tiene pa' comer Dejáte de joder Albertito Dejá la pelotudece Bola, Donda Dilan Y toda la manga de tarados Que tenés en el gobierno No rompan mal las bolas Dejen a la gente Vivir en paz De una vez por todas Caraduras que son Pero bueno Este año de elecciones Albertito Vas a tener un problema Me parece Así que yo que vos Empezaría A reactivar Un poquito la economía Chau querido Que te vaya bien Chau chau Saludos de Berlín Ah A propósito Albertito Este es mi bar Yo me pago solito Querido Yo necesito que me pague el Estado Ni la empresa privada Me pago yo solo Chau querido Chau 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 Chau